Bueno, estamos muy agradecidos de que el vicegobernador nos haya permitido esta posibilidad de firmar un acuerdo entre el gobierno local, con la legislatura, el Consejo Deliberante, el Poder Ejecutivo, para poder tener el digesto de normas que Biedma necesita tener hoy. Tenemos una necesidad real de ordenar nuestro digesto de normas, de ordenanzas, decretos, resoluciones, y creo que la colaboración en este sentido de la legislatura va a ser clave porque nosotros no disponemos ni del recurso humano ni material para poder llevarlo adelante, y este convenio es el camino para resolver una demanda, una vieja demanda que tiene en este sentido el cuerpo de normas de la Municipalidad de Biedma. Bueno, la verdad es que reconocer, esta es la continuidad de un programa importante que se venía trabajando en la legislatura, incluso en la gestión de Pedro, y muy bien recibido en todos los municipios. Ahora el paso con el municipio de Biedma, el expertise y el conocimiento, los equipos humanos y técnicos que tiene la legislatura en el ordenamiento, en la sanción de normas y en los digestos, poder trasladarlo a los municipios, a nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción. Esto no es mágico, hay mucho trabajo que tienen que hacer los Consejos Deliberantes y hay muy buenos resultados que se han dado en muchos municipios de la provincia. Así que este primer paso de la firma con el Intendente, con la Presidenta del Consejo es un formalismo, pero atrás hay mucha gente, tanto de la legislatura como del lado del Consejo, trabajando para algo clave, que es que en este caso todos los viedemenses conozcan y tengan la precisión de las ordenanzas vigentes, las derogadas, las que se complementan, las que se suplementan. La verdad que es algo muy importante, que hoy es un paso importante el que se da. Bueno, bien, en principio agradecer la predisposición del Vicegobernador y el Cuerpo Legislativo de la provincia para acompañar, los técnicos para acompañar este proceso que es de modernización y jerarquización. Nosotros entendemos, junto con el Intendente Pedro Pesati, que nuestra comunidad merece poder acceder a las normas que la legislan de una manera fácil, práctica y además con la posibilidad de entenderlas y consultar aquello que tal vez no esté entendiéndose y somos nosotros quienes lo sancionamos. Así que sumamente agradecidas al Cuerpo Técnico, al Vicegobernador, al Intendente que acompaña también en este proceso.